Hola pues compa Risha ya le va su corrido moriente Y dice Hombre de pocas palabras se define el compa Risha Ayer voy un parrandero, eso nadie se lo quita En los lugares que dan, no le falta morrita Eso En el corrido que canto, yo no les hablo de mafia Habiendo yo un hombre sencillo, respetado Donde pasa, se suena la chihuahua Bueno, de una americana No es que sea por presumir Pero mis billetes hablan, me gusta andar bien vestido Y no me asusto de nada A mi llegué de derecho, ya me andé con pendejadas Eso Y arriba todo Guadalupe, compa, flaco Sus pasiones son los gallos, los palenques y las trocas Trabajando muy derecho Ha sabido hacer sus cosas, también para divertirse Grupo sin vivo le toca En la de 24 kilantes, claro No me voy sin saludar a todos mis camaradas En especial para un amigo No se ha arrancado pa' nada Con Pachichuy, nos veremos Por las calles de Chihuahua El Gimer pa' los camaradas El Richard pa' los amigos Conteros pa' la Mejale Unió mi segundo apellido Los que era divertirse El radio ya está prendido Ay, qué bueno, digo Pasó un corrido, claro ¡Órale pues!